Totalmente, y Benru, tenemos al viceministro, un cardinal. El viceministro de Salud que está hablando, una vez el cardinal, tomamos la señal de las 7.30. Creo que tiene que ver con una explicación sencilla de qué es una pandemia, porque la Organización Mundial de la Salud acaba de declarar pandemia global, y voy a citar textualmente las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyus, que informó que tras los elevados casos de contagio del nuevo coronavirus, se pasó a calificar como pandemia el brote. La Organización ya, a través de este alto funcionario, su director general, califica como pandemia. ¿Qué es una pandemia? Estamos en una ABC TV. Ah, perdón, estamos también con los televidentes de ABC TV. Saludamos a los televidentes de ABC TV, a los televidentes del programa Enciestados, aquí en estudio de ABC Cardinal con el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud. Ya después los conductores del programa también seguramente tendrán sus preguntas. Pero empezamos preguntándole al viceministro qué es una pandemia, se acaba de declarar pandemia por coronavirus COVID-19. Bueno, pandemia es simplemente el hecho de que la enfermedad que se originó en un país, en un continente, se extendió a más de un país y a más de un continente, ya independiente del tipo de circulación. Entonces, lo que hace la Organización Mundial de la Salud es simplemente evaluar el comportamiento y la dinámica de distribución y transmisibilidad de este virus, decide declarar una pandemia, lo que hace que varíe un poco la estrategia en cada país desde el punto de vista del control de los casos, ¿verdad? Porque finalmente, desde el punto de vista del tratamiento, no va a haber mucha variación, puesto que desde el punto de vista, digamos, de lo que debe recibir el paciente, no hay mucha discusión al respecto. O sea, son tratamientos sintomáticos. Pero desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de las medidas que uno puede tomar, desde el punto de vista de las acciones como políticas de Estado que puede tomar, ahí uno adquiere cierto nivel y cierta prerrogativa y se ampara en esa palabra como para tomar acciones. Nosotros como país nos hemos adelantado porque hemos visualizado la dinámica de este virus y prácticamente hemos tomado las medidas que se hubieran tomado después de declarar pandemia. Nosotros en su momento, a pesar de que en algún momento se cuestionó internamente desde el punto de vista de organizaciones no gubernamentales y de otros países por el hecho de que solamente teníamos dos casos, pero nosotros tomamos la decisión porque justamente vimos la dinámica de transmisibilidad de este virus. Entonces, hemos resuelto lo que hemos resuelto ayer, que es justamente una medida drástica, una primera medida, primera experiencia en el país y ha sido la medida correcta. Quiero ir nomás a un montón de cosas que se dicen, de las cosas que son reales y de las cosas que son falsas, pero dicen, bueno, declaran esto porque hay muchos más casos que no quieren dar a conocer. La famosa especulación, ¿verdad?, de que si se toma una decisión tan drástica es porque hay mucha más información que no se quiere dar a conocer, al menos por el momento. ¿Son cinco los casos confirmados oficialmente? Oficialmente son cinco los casos. En realidad la determinación de llegar a este tipo de medidas se sustenta en cuestiones técnicas y dentro de las cuestiones técnicas está justamente el hecho de la poca probabilidad de controlar totalmente la expansión de esta enfermedad porque no hay país en el mundo y la prueba de ello es el hecho de que se declara finalmente pandemia, porque se venía evaluando esa posibilidad teniendo en cuenta la dinámica de transmisibilidad, pero terminamos en lo que todo el mundo pensaba que iba a terminar en una pandemia y nosotros como país lo que vimos es que iba a ser imposible controlar todos los contactos porque si bien tuvimos dos casos bien definidos que venían en un principio de países en donde no había una declaración de circulación comunitaria y eso hace que los protocolos de ingreso de gente que viene de países en donde no hay declaración de circulación comunitaria no sean los mismos, puso en alerta justamente eso y nosotros visualizamos y comunicamos a los demás países y a partir de eso se empezó a observar, pero ¿qué pasa acá? ¿Cómo es posible que una persona vaya a un país en donde no hay circulación comunitaria y adquiera la enfermedad? En dos países ocurrió, entonces evaluamos todo eso y después también el número importante de contactos con los que estuvieron en ese lapso en el que todavía no se informó, que escapaban ya de la posibilidad de un control con la infraestructura. Quiero ir ahí porque ese es otro tema Roberto y Doctor Rolón. Primer caso, un hombre de 32 años proveniente de Ecuador, tuvo contactos que ustedes pudieron establecer lo que denominan el árbol de contactos, es decir, trazaron la gente con la que él entró en contacto y ¿tienen definido un monitoreo de ese caso? Sí, en principio era un árbol con cinco hojas. Cinco personas son las que entraron en contacto. Por decirlo. Después resultó que cuando se mediatizó más y la gente empezó a escuchar de dónde venía la persona, porque al principio quisimos guardar la identidad, pero también ahí evaluamos que guardando la identidad hasta puede ser contraproducente, haciendo ya un análisis posterior. Empezó la gente a decir, no, yo estuve con esa persona, y estuve, y estuve, y así aparecieron un montón, porque al principio fueron siete con quienes entró en contacto esta persona en los hospitales, donde consultó, cinco en el trabajo, y después hicimos la secuencia, digamos, el reporte de la gente que vino con él en el avión. ¿Es la primera persona? Es la primera persona. O sea, son doce personas más los compañeros de vuelo, digamos, de Ecuador. Sí, pero resultaron ser muchas más. Ah. En el segundo caso, ya fue totalmente distinto, porque el reporte recibimos ya cuando el paciente estaba en terapia intensiva, y cuando nosotros empezamos la investigación, resulta ser que entró en contacto con sus médicos de cabecera, con sus amigos, de los cuales actualmente dieron positivo tres. Entonces, vimos que la situación describía un escenario que no era el típico. ¿Cuántos días, doctor, desde que él volvió, digamos? Y aproximadamente cuatro o cinco días después, él empezó a hacer síntomas y empezó a empeorar, y después se interna, y aproximadamente unos doce días después, viene la comunicación. Vamos un poco ahí al tema del contagio. Yo me permito un paréntesis. Es por lo que nos suelen escribir los oyentes. Doctor, sobre la identidad. Nos cuentan que en Taiwán, por ejemplo, un oyente, en Taiwán se publican las fotos de las personas, pero no los nombres. Entonces, se le dice a la población, si usted entró en contacto con esa persona, pónganse en comunicación con nosotros como una medida, por esto que mencionaba, nomás que a veces el odiar el nombre puede ser incluso contraproducente. Digo, por la experiencia que se está teniendo, ¿no? Y no hay una recomendación al respecto. Entonces, sí, se salvaguarda la confidencialidad y después se evalúa también la cuestión cultural. Porque te cito un ejemplo. Una enfermera hace unos cuantos días, que estuvo en contacto con algún paciente, fue casi escrachada en un supermercado porque alguien la identificó y se generó ahí un ambiente medio hostil, ¿verdad? Imagínate. No digo que eso llegue a ocurrir si nosotros decimos fulano de tal, vive en tal parte, pero tampoco sabes si eso puede llegar a ocurrir o no. No hay certeza. Incluso circularon audios de supuestamente amenazas a la muerte. Lo que pasa es que es un contexto, una enfermedad nueva que genera mucho miedo, que tuvo una expansión casi explosiva. Cuando uno ve la curva de China, prácticamente hace un pico. El virus tiene cuatro meses en el mundo como tal, por lo menos desde que lo conocemos. Y prácticamente en un mes y medio hizo un pico que sorprende desde el punto de vista epidemiológico y a partir de ahí el resto de los países... Esa es la pregunta que te quería hacer sobre el contagio. Esta persona que vino a Argentina, de la que se habla ahora porque el árbol que ustedes denominan es muy grande, entró en contacto con muchísima gente. El virus se transmite un apretón de manos. Vamos a poner la mano sudada, alguien versus la mano sudada de su interlocutor. Se pasa en la mano. ¿Se transmite de esa forma o necesariamente tiene que ser la saliva, tiene que entrar a través de las mucosas? Pasa que cuando vos estás hablando, estás liberando gotitas de saliva y eso cae. Y tiene la particularidad de este virus de ser un poco pesado, entonces cae rápido y cae en tus manos. Si o si un poco va a caer en tus manos. Entonces al pasar, yo te paso el virus y vos en algún momento inconscientemente te tocas la cara. Los ojos, la nariz. Los ojos, la nariz. La boca. Y de esa manera se produce la transmisión. Otra cosa es que te estornuden o te tosan. Claro, claro. Eso ya es más agresivo. O sea, que es una irresponsabilidad, ¿verdad? Entonces, realmente, o si no, la ultra mala suerte del mundo, que te fuiste a un lugar en donde o 20 minutos antes o una hora antes estuvo alguien que tocó y vos te fuiste y tocaste encima. ¿Cuánto dura, se sabe ya cuánto dura, digamos, en el ambiente el virus? La verdad que no hay todavía un estudio al respecto, es muy nuevo. Nadie se anima a decir tantas horas. Habitualmente los virus, depende de cada virus. Hay virus que en 7 segundos desaparecen de la superficie, otros en 24 horas, otros en 48 horas. Pero de todas maneras, las medidas son las mismas. La higiene, el evitar el contacto cuando uno está resfriado con algún síntoma respiratorio, autoagilarse, no irse al trabajo. Yo sé que cuesta mucho eso. O sea, no hay, perdón, no hay entonces una versión oficial científica sobre cuánto dura en el ambiente el virus. No tenemos todavía un reporte. Y la temperatura de la que tanto se habla. Se menciona que a partir de los 28 grados, en teoría, el virus se inactiva. O sea, en teoría, en nuestras calles no debería haber el virus, entonces. Y es relativo, porque fíjate si la gente está adquiriendo esto en lugares en donde las temperaturas no son de 10 grados o menos. Francia, Italia. Acá me decía un oyente esta mañana sobre ese mismo punto. Me dice, el cuerpo humano tiene una temperatura que es superior a esa. Entonces, ¿cómo sobrevive si ingresa? El cuerpo humano tiene 37 grados. Es una pregunta que hacía. No aguanta más de 28 en teoría, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que hay un fenómeno fisiopatológico que consiste en que al ingresar el virus al cuerpo genera una reacción inflamatoria y esa reacción inflamatoria tiene su tiempo para actuar en la desactivación de este virus. Mientras tanto, la toxicidad del propio virus más la reacción inflamatoria van generando esos cambios internos que producen los signos y los síntomas. O sea, no es que el virus entra y por tener 37, 2, 37, 3 mueren. Genera automáticamente una respuesta inmunitaria y esa respuesta inmunitaria tiene su tiempo para completar el ciclo de destrucción del virus. Tampoco entonces hay una versión unificada sobre la temperatura, porque se habla de 27, 28 grados. Absolutamente. En realidad no hay absolutamente nada que se pueda decir con certeza. Lo único que tenemos es, digamos, el espectro de pacientes afectados, de complicaciones que se ven, de franjas etarias que se ven más afectadas que las otras. Y vemos que el 85% son casos leves y que la mayoría de los casos se ven en personas con 60 años o más que tienen comorbilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga alguna enfermedad que no esté bien tratada o que no sepa la persona que tiene, porque a veces ocurre... Claro, de repente yo puedo ser diabético y me hago el tiempo también y no me voy a mis controles y un día me agarro un virus y ahí ponen evidencia. ¿Por qué? Porque en la diabetes tu sistema inmunológico no está bien, tus arterias coronarias pueden verse afectadas, tus riñones ya pueden estar empezando a funcionar menos y todo eso se activa y se pone en evidencia con la presencia de un virus que es agresivo desde el punto de vista de la reacción del cuerpo, como todo virus, de ahí las vacunas, ¿verdad? Porque las vacunas que tenemos que pueden ser por virus desactivados, o sea, se le quita esa propiedad de generar la enfermedad, pero no la capacidad de generar la inmunidad, que es lo que se está haciendo ahora. Nadie puede hoy decir el COVID-19 es una enfermedad que va a durar un año en la Tierra, que va a tener estas características por siempre. Ahora, el COVID-19, perdón, para ir a la precisión, es el virus que genera una enfermedad. El COVID-19 es la enfermedad. Es la enfermedad. Coronavirus disease 2019, que es el acrónimo. El virus se llama SARS-2, que produce un síndrome agudo respiratorio severo, tipo 2, porque tiene las características del SARS-1, que en el 2003 generó esa famosa fiebre, perdón, esa infección respiratoria en China. COVID-19 ya es la enfermedad, entonces. COVID-19 es el acrónimo de coronavirus disease y 19 por el año en el que aparece. Porque fue en el primer caso, se escribió en el 8 de diciembre, se reportó el 30, y a partir de ahí todos los otros que vinieron. ¿Por qué el índice de mortalidad en, mortandad, no sé cómo se lo denomina, en Italia es mayor el porcentaje? Digo, porque a nivel global estamos viendo en torno al 3%, 3,5, y ayer sacábamos cifras de lo que ocurre en Italia y es más del 6%. Bueno, para hacer el ratio de mortalidad, ya tenés que tener en cuenta qué población agarrás. No la población infectada confirmada. Sí, la población total. Una cosa es la confirmada, otra cosa es dentro de la confirmada la que se complica, y otra cosa es dentro de la que se complica quienes entran a terapia intensiva. Entonces, de acuerdo al valor que agregás, para hacer el cálculo te salen los porcentajes. O sea, no es un cálculo directo, 10 mil infectados, 30 muertos, sacas el porcentaje. Hay una página que se está usando mucho, que es la de Boston, que tiene la población total, tiene la mortalidad total, y abajo las altas hospitalarias. Vos ves que, por ejemplo, al día de hoy puede ser que estén en 112 mil, las personas confirmadas con COVID-19, que hayan muerto 4 mil. Y vos ves ahí la proporción, y bueno, se mantiene entre 2 y 3. Y en Italia probablemente lo que habría que saber es cuántos realmente están infectados, porque hay un detalle muy importante. Cuando se asume que un virus o cualquier enfermedad producida por un virus o una bacteria está circulando, ya no se le pide a todos, porque ya se asume por nexo epidemiológico y por sintomatología que ya es esa enfermedad. Llega un punto en el que decís... Claro, pongamos el ejemplo del dengue. Ya no hacemos la prueba. Al principio le controlamos a todos para tener el perfil del tipo de dengue que circula, y después le seguimos pidiendo solamente ya a los internados para saber cuál es más agresivo que el otro. Pero a la población en general ya la tratás como si fuera por nexo epidemiológico, que significa evaluarle y decir, ah, no, tiene los síntomas de dengue. Y estadísticamente ya se manejan otras cifras. Y ya se manejan otras cifras. ¿Por qué se hace eso? En primer lugar, porque está demostrado científicamente que no es necesario pedir el estudio y por otro lado una cuestión de economía, ¿verdad? Porque países de escasos recursos no pueden... A ver, imagínate, llegamos a tener 28.000 notificaciones por semana. Imagínate lo que es hacer 28.000 test. Y absorber los costos. Y absorber los costos, ¿verdad? Pero no es por una cuestión de costos. Es más bien... Operativa. Es una cuestión operativa global. Dentro de los criterios está el tema del costo. Bueno, hay muchas preguntas. Vamos a tener que cumplir con la primera pausa, Roberto. Sí, yo tengo también. Estamos en duplex con ABC TV. Estamos con el viceministro de Salud, Julio Rolón, respondiendo preguntas de oyentes también. Muchas. Permitime un par de cositas que preguntan los oyentes. ¿Podés contagiarte dos veces con el virus? Hay casos de gente que ya se infectó y volvió otra vez a... Nosotros no tenemos un reporte científico que... No, nosotros tenemos dos casos recién en Paraguay. Pero a nivel global, digo. No, en el sentido a nivel global tampoco. Un informe de la OMS que hable de la doble infección. No tenemos un informe oficial. Porque nosotros mantenemos comunicación permanentemente con Washington, donde está el centro de vigilancia global, digamos. La gran mayoría ya se curó. En el mundo, la gran mayoría ya se curó del virus, ¿verdad? Ah, me preguntaste. No, no, porque digo, 118 mil casos en el mundo, 4.291 fallecidos, según la OMS, los últimos datos. Estamos hablando entonces de más de 110 mil personas que han tenido... Algunos con... No, lo que pasa es que esas son personas que van a los hospitales y probablemente tengan algún síntoma que motive la toma de muestra, porque en realidad, si vos ves, de esos ciento y algo mil, en China están 80, pero han de ser muchos más. Claro. Y no por un subregistro, sino por el hecho de que ya no se le pide a todo el mundo, porque no es necesario. Estábamos escuchando las informaciones que estaba brindando nuestro viceministro de Salud y contando algunos detalles. Por supuesto, ahora la curiosidad sobre de qué se trata y cómo evitar el contagio de esta enfermedad ha crecido nuestro país debido a estas decisiones que han tomado el gobierno y también, por supuesto, los cinco casos que se han registrado de manera oficial.